Hace que estoy bebiendo Que ya mujer que sirva más trago Oh, estoy muriendo A tanto tiempo por aquel mal pago Cantinero sirva, me emborracho Porque me estoy Siempre seguiré a recordar mujeres Siempre soy tan malo, me dejo dominar Cuando se ve que erige a unos y burros ¿Cómo hacerle la vida a un otro bien amado? Una mujer cualidad Fica al otro lado Pa' atormentarle Mintiendo a un Con otro Y yo les digo a todos No se den un querer Todos son De un ingrata no ser No se den un Mc lethal No seemicuen No se denunan No se denunan No se denunan Y era Que nos denunan Ni no Ni no Gracias. Gracias.